hola y bienvenidos a solo excel en este tutorial vamos a aprender seis formatos condicionales super esenciales y que en teoría todos deberíamos conocer ahora les voy a mostrar tres de seis formatos que veremos el primer ejemplo cómo podemos hacer para que resalten los valores duplicados en la columna factura aunque se ingrese un nuevo valor cambiando a rojo si está repetido cómo podemos hacer eso el segundo ejemplo que vamos a ver es cómo resaltar las ventas más grandes en verde y las más pequeñas en rojo como pueden ver en este ejemplo y en el tercer ejemplo es el formato condicional de barras ideal para comparar un dato dentro de un rango que es este recuerden esto fueron solo la mitad aún faltan tres más así que quédense por aquí para ver el paso a paso de los demás empecemos entonces tenemos nuestra tabla con un registro de compras y queremos aplicar este primer formato nuestro objetivo aquí será resaltar las celdas con un valor mayor a 500 y para eso seleccionamos toda la columna colocando el cursor sobre el borde del encabezado y al mirar la flecha hacia abajo dar clic voy a formato condicional regla para resaltar celdas seleccionó es mayor que y en el único campo vacío el ingreso 500 que va a ser nuestro valor a buscar en aplicar formato con seleccionó el color que puede ser cualquiera de estos o personalizado en este caso voy a seleccionar verde y aquí solo es de darle aceptar y listo ya tenemos resaltar los valores mayor a 500 ahora qué pasaría si yo ingreso un nuevo dato y aplicaría el formato veamos escribo codo tecla tabular y como precio le pongo 501 doy enter y la respuesta es sí porque estamos trabajando con una tabla dinámica que casi todo lo hace automáticamente formato 2 ahora queremos resaltar sólo la celda que contenga un texto o palabra al igual que el anterior si vamos a aplicar formato condicional seleccionamos la columna en cuestión que en este caso va a ser descripción formato condicional regla para resaltar las celdas y buscamos la que dice texto que contiene y en este campo vacío le decimos que resalte todas las que contienen mas silla elijo para este caso en formato el relleno amarillo y clic en aceptar ahora sólo nos queda ver las celdas resaltadas que al parecer son tres para este ejemplo y ya antes de terminar con este formato si lo que necesitamos es ver en la tabla sólo estos tres datos damos clic en el filtro de la columna en elijo uno selecciono contiene y en este campo que está a su derecha escribo mas silla y ya tenemos la tabla sola con los tres datos que contienen esa palabra doy clic en borrar filtro x y cierro la ventana formato 3 este formato mis amigos es de los esenciales porque nos permite resaltar los valores duplicados si los hubiera para este ejemplo vamos a utilizar la columna número factura recuerden si queremos hacer algún cambio primero selecciono la columna formato condicional de nuevo la primera opción doy clic en valores duplicados que está de último y aquí no es de tocar nada lo deja de todo tal y como está relleno en color rojo aceptar me voy hasta abajo para buscar el último dato de la tabla y intencionalmente ingreso este mismo número de factura de 830 enter y como está duplicado también lo va a resaltar formato 4 muy bien amigos hemos cambiado de hoja y ahora tengo una tabla de vendedores con sus nombres y las ventas durante estos cinco meses con una columna total que suma todos estos valores recuerden vamos a hacer cambios y eso significa seleccionar la columna en este caso es total formato condicional barra de datos y aquí escogemos con relleno degradado o sólido voy a escoger este naranja y básicamente este formato va a actuar como un mini gráfico de acuerdo al valor así va a ser la distancia de la barra dentro de la celda por ejemplo leticia no vendió 350 sino que 14.000 en este mes doy enter y miren lo que pasó voy a darle para atrás y como pueden ver se mueve a medida que aumenta el valor dentro de esta celda el cambio de distancia en la barra porque actúa proporcional al valor que tiene la celda es fácil entender lo que hace no formato 5 bien amigos llegamos al quinto formato y lo que andamos buscando es resaltar dentro de estos cinco meses cuáles son los tres valores más grandes y también los más pequeños por lo que vamos a formato condicional reglas superiores e inferiores 10 superiores y en esta ventana cambiamos el 10 por el 3 y por el formato el más propio será el verde seleccione el verde que es la tercera opción y aceptar vamos a hacer un ejemplo este 5900 dentro de los tres mayores es el menor porque tenemos 14.000 y 6520 este es el menor pues cambiamos este 750 por 6000 doy enter y miren ya tenemos un nuevo integrante en el grupo de los tres y el último no es 5900 sino que es 6000 ahora toca hacer la segunda parte que es para los más pequeños selecciono nuevamente segundo opción 10 superiores y donde dice primeros la cambio por últimos hago el cambio a tres en formato relleno lo dejo en rojo y aceptar y ya tenemos los valores más grandes y los menores antes de terminar con este formato miren aquí voy a agregar datos a la columna junio ya no quiero que seis mil sea de los más altos me voy con seis mil cien doy enter y no cambió esto se debe porque el rango del formato condicional no cobre esta columna así que selecciono formato condicional administrar reglas y aquí amplio el rango y doy clic aquí ahora selecciono los seis meses hago lo mismo para los mayores y menores doy en aceptar y hoy si yo tengo agregado a los mayores están un nuevo dato ya se me quedó afuera aquí voy a colocar 500 para hacer un ejemplo con los menores no le coloca el formato pues vuelvo a seleccionar formato condicional administrar reglas ahora en este caso va a cambiar la estrategia luego comprar la g por la h aceptar y listo a veces pasa eso que debemos de volver a seleccionar y volver a administrar las reglas formato 6 recortemos amigos que en el formato anterior resaltamos los valores mayores y menores que están graficados o expuestos ahora será turno de resaltar los valores que están dentro de un rango voy a borrar las reglas de esta columna para que me sirva en este ejemplo la selecciono formato condicional borrar reglas y doy clic en la primera opción vuelvo a formato condicional reglas para resaltar las celdas y ya no es mayor ni menor sino entre ahora en estos campos vacíos voy a ingresar nuestro rango que va a estar entre 12.000 y 20.000 vamos a utilizar por primera vez el formato personalizado donde en fuente le voy a colocar negro para las letras en relleno el león azul aceptar aceptar y listo la que esté en el rango entre 12.000 y 20.000 van a estar resaltadas en el color azul y con esto llegamos al final del vídeo sin más solo me queda agradecerles por su visita espero que se suscriban y que le den un like y nos veremos en un próximo video de la próximo video